La 36ª edición de los Premios Goya se celebra este sábado en el Palau de l'Essard de Valencia dentro de la nueva normalidad. Con algunas restricciones y medidas de seguridad entre los nominados y los invitados, este año una de las novedades será la ausencia de presentadores. Algunos de los invitados, además, no podrán acudir presencialmente a la gala tras haber dado positivo en coronavirus. Para los demás será obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico y se ha aconsejado evitar los abrazos. En el apartado de los Premios, El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem, parte como favorita con 20 nominaciones, lo que le ha convertido en la más nominada de la historia. A esta cinta le sigue Maisabel, la película de Iziar Boyaín, protagonizada por Luis Tosari Blanca Portillo, que cuenta con 14 nominaciones. Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, protagonizada por Penélope Cruz, le sigue con ocho nominaciones. La gala arrancará con un número musical protagonizado por las actrices y cantantes Bebe Jedet y Cristina Castaño y haya actuaciones confirmadas de artistas como Zetangana, Joaquín Sabina, Leiva y Luz Casal, además de la participación del dúo cómico Pantomimaful. También se espera el discurso de la actriz australiana a Cate Blanchett, que recogerá el primer Goya internacional.